El otro poema breve es como un poema de evocación, de secretas nostalgias. En el poema que ahora voy a decir es un poema cuyo contenido implícito es como la evocación de la muerte, del no ser. Una oscura pradera me convida, sus manteles estables y ceñidos giran en mí, en mi balcón se aduermen. Dominan su extensión, su indefinida cúpula de alabastro se recrea. Sobre las aguas del espejo breve la voz en mitad de cien caminos, mi memoria prepara su sorpresa. Gamo en el cielo, rocío y amarada, sin sentir que me llaman, penetro en la pradera despacioso, ufano el nuevo laberinto derretido. Allí se ven ilustres restos, cien cabezas, cornetas, mil funciones, abren su cielo, su girasol callando. Extraña la sorpresa en este cielo, donde sin querer vuelven pisadas y suenan las voces en su centro henchido. Una oscura pradera va pasando, entre los dos, viento fino papel, el viento, herido viento de esta muerte mágica una y despedida. Un pájaro y otro ya no tiemblan.